Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lili, pues mira me puse esto porque la verdad es que no me peiné y esto que te quiero hablar en este día, no me quiero ir a peinar nada más para hacer el video no sé, hemos estado mirando todo lo que ha estado pasando en estos últimos días alrededor del mundo y si me da un poquito, me da un poquito de, no sé si es irte miedo, verdad, contarte esto, pero yo lo voy a hacer me quieres creer, hazlo, si no, no me creas pero hace unos meses yo comencé a sentir, verdad, en mi corazón hacer ciertas cosas a ciertos cambios en mi casa que yo no los entendía este, esos cambios, no sé, o sea, yo pensé en otras cosas menos en esto y bueno, lo que yo comencé a sentir, verdad, es que venía tiempo difícil a la tierra después que iba a llegar un tiempo de escasez y de hambruna este, fue algo que yo estuve sintiendo en mi corazón después de un tiempo, bueno, yo comencé a sentir que tenía que que apresurarme, guardar alimento, guardar agua y después comencé a sentir que faltaba muy poco tiempo, faltaban dos años yo creo ahorita serían menos de dos años este, pero yo comencé a sentir que eso era iba a pasar pronto, iba a ocurrir pronto fue algo que yo sentía, pero pues yo no le había comentado a nadie un día platicando con una hermana yo le comenté, yo he sentido que que más o menos en unos dos años va a ocurrir algo va a ocurrir una hambruna y este, esta hermana pues me dijo, verdad es lo que tú me estás diciendo es justo lo que mi mamá me está diciendo nosotros somos personas creyentes en el Mesías en Yeshua como Mesías este, después cuando me dijo ella eso, verdad que su mamá también le estaba comentando lo mismo yo sentí, no sé no sé qué sentí realmente pero yo te puedo decir que fue el Espíritu de Dios dentro de mí que me sacudió a que tenía que prepararme a que tenía que preparar mi casa a que tenía que preparar mi hogar para lo que iba a venir a esta tierra o lo que iba a venir a esta tierra después el Señor comenzó a confirmármelo a través de personas y lo más impactante para mí impresionante fue que me empezó a confirmar a través de personas que ni siquiera creen o que ni siquiera sirven al Señor este y justo también me decían niñas o me han estado diciendo son dos años para que la economía se venga abajo este no voy a ir no voy a entrar en detalles de verdad yo no voy a entrar en detalles lo único que yo te quiero decir es que te prepares no solamente físicamente pero también espiritual si guarda alimento guarda agua guarda alimento yo creo que es un tiempo ahorita con lo que estamos mirando es algo que me ha estado este sacudiendo a que tengo que apurarme a que no tiene uno que estar perdiendo tiempo con todo lo que está sucediendo con todo lo que está pasando a que tenemos que prepararnos a guardar alimento a que tenemos que prepararnos a guardar agua este no sé con veladoras por si la luz se va sea lo que sea tenemos que estar preparados chamarras ropa adecuada para cada estación tal vez has de decir que estoy loca prefiero que digan que estoy loca a dejar pasar esto y que después el día de mañana vayas a decir que nadie te lo advirtió no estamos estamos nosotros entrando en un tiempo muy difícil y más adelante se van a empezar a ver más cosas este el tiempo tan solo date cuenta del tiempo como ha estado de loco aquí en Michigan ahorita es para que estuviera súper frío y la verdad es que la temperatura sube y baja sube y baja este no solamente eso o sea es que es que realmente no podemos ignorar lo que está pasando son muchas cosas lo que están pasando y incluso se está esperando a que en estos días con lo que pasó entre Irán y Estados Unidos suba el precio de la gasolina y más adelante el precio de la comida entonces tenemos que darnos cuenta ver abrir nuestros ojos y prepararnos y como te digo no solamente físicamente no solamente preparar tu casa preparar prepararte tú sino que prepararte espiritualmente algo que me ponía el eterno es no se te olvide prepararte espiritualmente verdad el estar bien con el eterno nosotros fallamos mucho somos personas verdad que que tendemos a fallar a cometer errores pero que no se nos olvide tampoco buscar del eterno verdad buscar porque en estos momentos en este tiempo él es el único que nos va a poder ayudar y a darnos la fuerza a atravesar lo que se tenga que atravesar entonces yo lo único que quiero verdad es que te pongas a mirar todo lo que está sucediendo y que te prepares para lo que sea que tenga que pasar este no hay que ser demasiado inteligente para para darnos cuenta de todo lo que está pasando de todo lo que está sucediendo este sí me da un poquito de temor verdad o me dio un poquito de temor a hacer este video por el que va a decir la gente pero en este momento yo creo que es algo que necesito hacer porque yo creo que de esto yo voy a dar cuentas un día al eterno si yo lo deje saber o no y este y pues es un poquito difícil porque la gente no cree la gente es algo que no cree pero yo creo que si tú eres una persona creyente en el eterno este yo creo que tú pues tú te vas a dar cuenta que todo lo que está sucediendo este pues es apocalíptico así es de que bueno que el eterno te bendiga que el eterno te guarde que el eterno te guíe y te dirija lo único que hay que hacer es pedirle sabiduría verdad este para qué hacer cómo guardar el alimento para preservarlo por varios años y este y nada a movernos no nos podemos quedar con las manos cruzadas nada más mirando la verdad es que es bien triste porque miras a la gente y es como que nada pasa como que todo está normal como como zombies ¿no? entonces este simplemente pues nosotros hay que echarle ganas y prepararnos y bueno eso es todo lo que te quería compartir en este día un video totalmente diferente pero espero que de algo te sirva hasta luego que no te sirva Gracias por ver el video.